Más de 13 millones de ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas votarán el próximo 2 de junio por 148 cargos de elección popular, entre los que destacan gobernadores, diputados e integrantes de ayuntamientos. Veamos el siguiente reportaje. Un informe de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos y Locales que preside el consejero Marco Antonio Baños Martínez y de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 2018-2019 que preside la consejera Pamela San Martín, revela que se tiene un avance del 60% en las 662 actividades que se establecieron para la organización de las elecciones. Un informe detalla las actividades establecidas en el Plan Integral y Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. De ahí se desprende que se votará por 142 cargos en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas en elecciones ordinarias y en Puebla en elecciones extraordinarias. También se elegirá la gobernatura y cinco presidencias municipales. En total están convocados a las elecciones del próximo 2 de junio 9 millones para cinco entidades que tendrán elecciones ordinarias y 4.6 millones de mexicanos para las elecciones de Puebla que serán extraordinarias. En Baja California se renovará la gobernatura, el Congreso local y los ayuntamientos, en tanto que en Quintana Roo y Tamaulipas solo se elegirán diputados para el Congreso local y en Aguascalientes y Durango los integrantes de ayuntamientos. De las 662 actividades establecidas en el Plan se han iniciado ya 400, lo que representa, un avance del 60%. Como parte de estas actividades, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral aprobaron el pasado 15 de marzo el número y la ubicación de las casillas extraordinarias y especiales, con lo que se tiene ya el primer listado de casillas y se prevé que se apruebe el resto de las casillas básicas y contiguas.